Vamos a conocer una historia de malabares, porque cuántos de nosotros nos cruzamos a menudo con gente que hace malabares en los semáforos, en las esquinas, ¿sí? Así que hoy les vamos a presentar una de las historias de uno de los tantos personajes que tenemos aquí en las calles de Comodoro Rivadavia. ¿Quieren conocer una historia? Vivir haciendo malabares. La historia que tengo es larga, viene de hace un par de tiempos atrás y yo esto me dedico hace como 10 años, vamos a ponerle que son 10 años, son un poquito más. Pero antes de esto yo laburaba con mis estudios, con todo lo que podía, intentaba conseguir un laburo, en el cual tenía dos laburos y laburaba de lunes a lunes, fin de semana en un boliche y en la semana era secretario, hasta que me di cuenta que no encajaba con mi vida laburar lunes a lunes, porque no me servía de nada. Perdía mi tiempo, entonces disfrutar fue lo mejor que me pasó en las plazas, encontrarme con la gente de arte circense, de distintos rubros como las artesanías. Así que me empecé a dedicar a esto viajando y cuando no tuve plata tuve que recurrir a la calle. Entonces la calle me dio el dinero y la capacidad mental de seguir laburando con gente en este rubro. Después vinieron cumpleaños, vinieron talleres donde yo aprendí y me pude, como digamos, abrir mi cabeza un poco más a lo que es el arte. Y gracias a eso subsisto todos los días, o sea, esto me da de comer todos los días. ¿Te sentís bien recibido por la gente? Y depende, hay gente que en su ánimo te lo quiere contagiar y vos tenés que transformar ese ánimo en buen ánimo. Y a veces es muy complicado, es muy complicado. ¿Se puede vivir haciendo malabares en la calle? ¿Es un trabajo que de repente alcanza por lo menos para cubrir los gastos y demás? ¿O se complica igual que con cualquier otro laburo? De poder se puede. Está la capacidad de cada uno que le ponga. O sea, yo laburo básicamente todos los días. Y lo laburo para yo tener mi techo y mis comidas y mis gastos diarios de cualquier persona. Nada más que hay que meterle horas como a cualquier laburo. ¿Cuántas horas le metes por día? Y yo le meto 8 horas por día a veces. ¿De lunes a domingo? No, no todos los días. Pero sí, los principios de mes sí. Digamos que aprovecho el principio de mes porque es donde la gente está alegre.